N.T.N. Escrito por Sherry Shadar Observó su reflejo en el espejo y vio las huellas del dolor. Sus párpados estaban hinchados y sus ojeras muy pronunciadas. Limpió la lágrima solitaria que corría por su mejilla y soltó un largo suspiro. Mientras cerraba sus ojos entonces lo vio, su amado de cabellos castaños de maneras elegantes. Sonríe tan plácida y dulcemente a una figura a su lado que no era ella. Su corazón le dolió, su pesadumbre aumentaba al ir acumulando más momentos como ese. Se levantó del taburete, fue al cuarto de baño, abrió el paso del agua para llenar la tina. Segundos después aparece la mucama con el agua caliente. Veía como la mujer terminaba de hacer los preparativos mientras se quitaba las piezas de su ropa de manera mecánica. Luego la doncella le ayudaba a soltar el corset que aún llevaba. —¡Gracias! —Ya sigo sola. ¿Puedes ir a prepararme la ropa de cambio, por favor? —¡Enseguida, señorita! Recogía la ropa y estaba en el suelo. Mientras veía como la castaña traía en la tina regresó a la habitación y sacó del armario un vestido azul con un hermoso cinto naranja del pecho y dejó medias y calzones a un lado. El cuerpo de Annie estaba sumergido completamente en el agua. Deseaba que esa pudiese lavarle la cerida del corazón. Sale a la superficie inhalando grandes bocanadas de aire. Luego coge la esponja y empieza a frotar su piel. Enjuaga todo el cuerpo y sale de la bañera. Se envuelve en una gran toalla mientras que con otra más pequeña empieza a secar sus cabellos. Cuando ha terminado de darse su ducha, es ayudada a vestirse y peinarse. Debía estar lista en media hora, pues su amiga Patty llegaba a la estación a las cinco de la tarde. Tras seis días de encierro voluntario, su madre se alivió al verla. Vestida para salir, aunque fuese solo un momento cuando le avisó que su amiga del colegio vendría a pasar unos días, no pudo más que dar gracias, pues de seguro le animaría a contar con su presencia. Ya estoy lista, mamá, anunció llegando al recibidor Annie. Hija, te ves hermosa, dijo la señora Britter. Gracias. Muy bien, el carruaje espera por ti. Que te vaya todo bien, se despedía dándole un beso en la mejilla. Hasta ahora, mamá, le contestó la morena. Ya en la estación, se acercó junto a otras personas en el andén para recibir al tren proveniente de Florida. Estrujaba el pañuelo en sus manos, oyó el silbido de la colocomotora. Lejos se veía un punto negro que iba creciendo cada vez más, hasta que pudo distinguir claramente la figura. El sonido se hizo más fuerte. Las vibraciones hacen crujir los tablones de madera donde se encontraba en pie. Finalmente, el aparato se detiene. Poco a poco los pasajeros descienden. Con mirada vivaz, busca a su amiga, quien desciende desde el cuarto vacón. Lucía igual que la última vez que se vieron cabellos castaños hasta sus hombros. Unos lentes escondía, unos ojos marrones llenos de ternura. Portaba un vestido blanco. En casa con volantes. Annie, aquí Annie. Patricia, me alegra verte. Ambas se difunden en un fuerte y emotivo abrazo. Las lágrimas brotan de sus ojos. Oh Annie, tranquila. Qué gusto poder verte de nuevo. ¿Dónde está Candy? ¿Candy? ¿Le has avisado que venías? Por supuesto, mandó un telegrama a ambas. Pues no le he visto llegar. Si gustas, esperamos un poco más para darle tiempo que llegue. Seguro viene en camino. Ambas se volvieron a abrazar y conversaban acerca del viaje mientras esperaban a la rubia. En el teatro Terrence hace acto de presencia. Llega tarde al ensayo y con un humor de los mil demonios, nadie le pudo decir nada porque su mirada desprendía el mayor de los desprecios. Todo le molesta. Terry, pensé que no vendrías hoy. Robert, ¿qué quieres? Solo me preocupo por ti, hoy estás afectado de lo normal. No necesito que te preocupes por mí, solo estoy cumpliendo con mi trabajo. Muy bien, entiendo. Perdona. Espero que mejores pronto tu ánimo. Continúa con el ensayo sin lograr apaciguar el tormento de su interior. Señor Andri, mis hombres han estado vigilando el lugar donde debe ir a dejar el dinero. Es una casa vieja y abandonada. Estaremos siempre vigilando, no se preocupe. Muy bien. Entonces saldré ahora. Procurad ser discretos. No quiero que se den por enterados de vuestra presencia y ponga en peligro la vida de Candy. Pierda cuidado ahora. Sí, andando. El rubio subió solo al coche junto con la bolsa grande con dinero en efectivo y bonos. Dos coches más van detrás de él procurando mantener la distancia. En uno iba conduciendo Lars junto con George y Annie, mientras que el otro... En el otro tres hombres de servicio al detective, Albert, llegó a la caosucha. Estacionó frente a ella, miró a su alrededor y no vio a nadie. Baja del coche y se dirige a la entrada. Dio dos golpes y esta se abrió suavemente. En el interior no vio a nadie. La sala estaba vacía. Buscó en la siguiente habitación y encontró una nota detrás de la puerta. Muy bien, deja el dinero aquí y vea la quinta avenida. Con calle 20 El rubio salió corriendo del lugar arrancando el coche en busca del lugar indicado. Sin darse cuenta que en el edificio del frente alguien lo observaba. Se alejó de la ventana bajo las escalones para subirse a un coche negro estacionado para ir en dirección contraria. Hugo satisfecho va en rumbo al escondite. Ni lo sigue sigiloso desde que salió de casa de sus padres. Observa como sale de la ciudad y debe aumentar la distancia para que no se dé cuenta de su presencia. Así que al final decidí venir yo sola. Temía que la abuela Marda se debilitara por el viaje. Decía Patricia. Esa vez un simple resfriado le ha tenido mucho tiempo en cama. Es muy mayor y debe cuidarse más, hablaban las chicas mientras se dirigían hacia la mansión Andri. Después de haber despertado su amiga y esta no aceptó. Buenas tardes, Jaime. Se encuentra Candy, preguntaba la morena al mayordomo. Me temo que la señorita no se encuentre en casa. ¿Sabe a qué hora se estará de regreso? Lo siento, pero no dispongo de esa información, dijo el mayordomo. ¿Se encuentra el señor Archie o Albert? Dijo Annie. Para Patty fue muy extraño la forma como se dirigió a su amiga con respecto a su novio. Los señores tampoco se encuentran en casa, dijo el mayordomo. Y la señora Elroy empezaba a sospechar de la situación, dijo Annie. La señora Elroy, el mayordomo, dijo, la señorita se encuentra indispuesta. No podrá recibir vuestra visita, sobre todo para James. Es importante la discreción. La situación por la que estaba pasando la familia es muy crítica. No puede decir algo como si... como si nada. Está bien, Jaime. Gracias, ya vendremos otro día. Las chicas se retiraron en dirección a la mansión Breeder. Vamos, Patty, será mejor que vayamos a casa para que te refresques del viaje. Está bien, dijo Patty a Annie. En la quinta avenida habían varios peatones. Es una calzada muy transitada. Sin duda, un buen lugar para camuflarse, pensó el rubio al detenerse frente al número 20. Ojalá y esté en este lugar. Nuevamente se dirige al pórtico, pero esta vez no fue necesario llamar. Había un papel muy bien plegado, metido en la hendidura de la puerta. Oh, ¿otra nota más? Nil ve como Hugo se detiene a un lado del camino. Nervioso piensa que ha sido descubierto, así que continúa el trayecto como si fuese otro destino. Cuando pasó al lado del vehículo, vio como el moreno descendía y abría el capó. Pasó de largo y dejó atrás. Por el retrovisor observó la figura. Dacar se percató que había alguien tras sus pasos temerosos e hizo a un lado del camino fingiendo una avería. Esperó hasta que se cercioró de que había pasado de largo el otro auto. Esperó unos minutos más hasta que no escuchó más ruido. Montó de nuevo y encendió el motor cuando vio a lo lejos una columna de humo. Tina gritó sorpresa. Estaba presa del pánico. Salió en marcha hacia la casa, abandonada. Al llegar frente al lugar vio como salía fumarada de las paredes de la que ya ardían en llamas. Tina. ¿Dónde estás, Tina? Mientras la casa tenía poca visibilidad. En el salón vio los trozos de vigas en el suelo y entre maderos a ella. Tina, cariño. Hugo. Guarda fuerzas, amor. Yo te sacaré de aquí. Desea la vez que intentaba quitar los restos sobre ella. Yo te sacaré. Usaba todas sus fuerzas, pero el fuego estaba casi encima de ella. Amor, lo siento. No, Tina. No te rindas. La cogió de la mano que le extendía y depositaba besos. Por favor. Te amo. Dicho esto, expiró. No, maldita sea. Un trozo del techo cayó cerca de él. Candy, Candy. Intentó subir a la segunda planta, pero las llamas eran cada vez más intensas. No pienso morir por salvarla. Se vio obligado a salir de la casa parado al lado del coche. Veía la casa arder. Maldita sea. Maldita sea. No pasa por aquí. El pererrojo se había escondido a un lado del camino esperando que pasase Dakar, pero este no apareció. Pero si regresó tan rápido, sospecharía que le estoy siguiendo. Lleva quince minutos esperando y su paciencia estaba por desaparecer. Desesperado, repicateaba sus dedos sobre el volante. Me alegro que hayas decidido tomar el té conmigo, Annie. ¿No tienes por qué? ¿Te sientes mejor? ¿No estás cansada del viaje? Estoy muy bien, gracias por recibirme en tu casa. Pero ahora sí, Annie, dime qué te pasa. ¿Pasarme? No sé qué quieres decir. Vamos, Annie, no quieras engañarme, que no lo vas a conseguir. Tienes la mirada triste, aunque me sonríes, tienes ojeras y estás pálida. Es más, pareciera que quien ha estado enferma ha sido tú y no yo. Patty, yo... Yo... Confío en mí. Sí, le dijo Patty a Annie. Sabes que soy tu amiga y estoy para ti. Pase lo que pase. Patty, el día que fuimos a la colina de Pony, tuve una gran discusión con Archie. Ha sido la más fuerte y dolorosa. Las cosas entre nosotros no han salido bien desde hace mucho tiempo. Creo que desde un principio las cosas no han estado bien entre nosotros. No me quiere. ¿Lo entiendes? No me quiere, Patty. Oh, Annie, cuánto lo siento. Y abrazó a su amiga. Las lágrimas de ella mojaban su hombro. Puedo imaginar por el dolor que estás pasando. Pero no puedes darte por vencida. ¿Cómo, Patty? Shh. ¿Cómo? No puede dejarte caer en la desesperación. No todo está perdido. Yo siempre le he demostrado que lo quiero. He sido paciente todo este tiempo y no he conseguido nada. Él solo ama a Candy. La joven no salía de su asombro ante la revelación. Ni le encendía los faroles de su coche. Había decidido volver por el camino hasta que se percató de la enorme columna de humo. Algo decía que Hugo Dakar no había aparecido es porque seguro tenía algo que ver con el origen de eso. Apretaba el timón con excesiva fuerza mientras soltaba todos los improperios que se asabía. Pero tuvo que enfrentar de golpe ante la repentina aparición en el camino. Pero, pero si es Candy. Descindien. Desciende del coche para ir junto a ella. Candy. Candy, ¿estás bien? Neil, eres tú. La rubia se desmayó entre los brazos del joven al reconocer su rostro. Ni lejos escaparó una lágrima de alivio al ver a la mujer en sus brazos. Entonces estaba toda sucia y llena de sangre. La cargó para subir al coche y comenzó a dirigirse hacia el hospital manejando a toda velocidad. Cuando un cruce se topa con el vehículo de Alberts. Al reconocerlo, le tocó la bocina pero llamó su atención al rubio e hizo media vuelta para seguir al joven. Conducía precipitadamente por las calles hasta que llegó al hospital Santa Juana. Ayuda, ayuda por favor, alguien que me ayude. Grita desesperado mientras abrí la portezuela para sacar a Candy y llevarla al interior cuando se le acercaron a él dos paramédicos y una enfermera. ¿Qué sucede? Ayúdeme por favor, esta inconsciente y malherida. Es Candy por el amor hermoso. Rápido, hay que atenderla. Gilda reconoció a su compañera. Nilón le quedó más que observar cómo se llevaban a las rubias al interior en una camilla. Y atrás de él llegaba Albert y corrió tras ellos. Nil, dime, ¿qué pasa? Albert, es Candy, la encontré. ¿Candy? ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? No lo sé, se la han llevado a un cubículo para atenderla. Albert, ¿qué ha pasado? Llegaba atrás de ellos, los demás. Archie, es... George, es Candy. Nil la ha encontrado. ¿Cómo está? Dice George. No lo sabemos. Dice Nil. ¿Cómo que no lo sabes? ¿Acaso no que la trajiste tú? Uy, estaba molesto. Estaba molesto Archie. Tranquilo Archie, él la ha traído nada más. Encontrarle, pero no es médico. Pero como fue que la encontró, llevamos detrás del señor Andri todo este tiempo. Albert fue Hugo Dakar. Lo vi en casa de mi hermana y salí tras de él. Había algo sospechoso, incluso cuando vi llegaste al lugar a dejar la recompensa. Y saliste corriendo de ahí, pero él cogió en dirección opuesta. Después que te vio salir de la casa abandonada, lo seguí hasta las afueras por la calle norte. Estuvo a punto de descubrirme, pero perdí el rastro. Intentando encontrarlo, nuevamente me encontré a Candy. Enviaré a unos hombres a inspeccionar esa dirección en la casa abandonada. No se preocupen, yo me encargaré de hallar al culpable. De acuerdo, cualquier cosa nos mantendremos en contacto. ¿La familia de la señorita Andri? Nosotros, doctor. ¿Cómo se encuentra Candy? Ella está fuera de peligro. Tiene un esguince en el pie derecho. Tendrá varios cardenales. Por los golpes que ha recibido y la sangre es debido a que una bala le rozó el brazo. ¿Cuándo podremos verla? Dijo Archie. ¿Enseguida? Será llevada a una habitación. Hasta entonces pasaréis a verla. Muchas gracias, doctor. Los hombres se estaban aliviados de saber cómo envían su querida Candy. Una enfermera se les acerca y les indica en dónde descansaba la joven. Cuando entraron en el lugar, la vieron recostada entre sabanas blancas. Su cabello estaba suelto. Al rubio se le inundaron los ojos al verle la mejilla roja y el brazo vendado. Candy logró susurrar debido al nudo en la garganta. Ya estás a salvo, Candy. Y volverás con nosotros a casa. Neil, gracias por traerla. Creo que te mereces una disculpa de mi parte. En principio no estaba seguro de tus buenas intenciones, decía Archie. No te preocupes. Porque Archie, seguro yo también, hubiese pensado lo mismo. Y estrechó la mano que le ofrecía el castaño como señal de tregua y paz. Buenas tardes, caballeros. Prometemos que la hora de la visita se ha terminado. Pero enfermera, casi no hemos pasado tiempo con ella. No he despertado aún. Lo siento mucho, señores, pero las reglas del hospital nos permiten la visita después de las seis y media. Está bien, no pasa nada. Salgamos. Pero Albert... Tranquilo, Archie. Iré a hablar con el director. No dejaremos a Candy sola. Y así lo hizo. Obviamente, ante los hechos que le relató el magnate, el doctor Lennart accedió que un familiar junto a guardaespaldas permanecieran cerca de la joven. Está bien, yo me quedaré con la abuela y la pondré al tanto, pero mañana a primera hora estaré aquí, dijo Archie. Gracias, Archie. Nil, tú también. Gracias por todo.